El segundo partido de cuartos de final presenta a México, campeones del 2011 contra Trinidad y Tobago a las 6.30 pm hora del este en el Georgia Dome de Atlanta, Georgia. México, batallando por hallar su ritmo desde el comienzo del torneo, abrió la fase de grupos con una penosa derrota a manos de los eventuales ganadores de su grupo, Panamá. Una victoria bien peleada de 2 a 0 sobre Canadá en su segundo partido y otra de 3 a 1 sobre Martinica, colocó a los mexicanos tranquilamente dentro de la segunda ronda. José Manuel de la Torre y los suyos tendrán que mantener este nivel de juego en las siguientes etapas del torneo si es que el Tri quiere la oportunidad de defender su título. Trinidad y Tobago ganó 2 a 0 contra Honduras en su último partido de la fase de grupos, sobrepasando a El Salvador para tomar el segundo lugar. El delantero y rey de la suerte, Kenwin Jones, anotó su segundo gol en el torneo con un penalti y Kevin Molino, recibiendo un pase elaborado, convirtió al minuto 67 para reservar un puesto en los cuartos de final. Los Soca Warriors buscarán utilizar su tamaño y fuerza contra sus rivales mexicanos esta noche.